¡Suscríbete al canal! 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 para llamar la atención. Estas personas en internet se les llama flamer. Y gustan mucho también de ser el foco, de ser la persona a la que todos miran, de causar polémicas. ¡Qué gracioso! ¿Conoces algún flamer? Esta es la jerga de la red. Muchísimos centavos me han escrito diciéndome, ¡Tavo, retome el reto del maquillaje! Y hoy que estaba hablando sobre el tema de las películas, cómo los actores se transforman y se convierten en personajes a veces aterradores. Estuve pensando y mira, se me encendió el bombillo. Y dije, ¿por qué no lanzamos de nuevo el reto de maquillaje creativo, de fantasía? Tienes dos semanas para crear tu imagen, transformarte y enviar tu video. ¡Ay, apaga, que hay que ahorrar! Y ha llegado el momento que siempre estás esperando, el de la entrevista, conocer bien de cerca a esos artistas, a esas personas que están en las redes y que uno quiere tener bien cerca. Hoy con Juni Bolaños, gracias por llegar hasta acá, hasta en redes, un placer tenerte. Gracias por invitarme. Y háblame desde ya, ¿cuál es la red social que más utilizas? Bueno, seguramente, como muchos que se sientan aquí, Instagram. Sí, Instagram es la que más pegada está ahora. ¿Y por qué Instagram en tu caso? Bueno, Facebook, uno siempre tiene un perfil de Facebook personal, pero ahí solo te limitan a 5.000 seguidores. Y después, bueno, incursioné en lo que es la página, la página ya de un poco más de trabajo, de Facebook, que ahí no hay límites, pero vi que no tenía tanto alcance como Instagram, que es más de emprendimientos, de figuras públicas, te ayuda a publicitar, ya sea a uno mismo, como a otras cosas, ¿no? Otros negocios y, bueno. ¿Y en Instagram, qué prefieres compartir? ¿Los Reels? Porque sé que has hecho algunos Reels. Te he visto con Giselle por ahí haciendo Reels. Sí. O fotos normales, post. En realidad, este es un tema un poco largo, porque estamos hablando ya del contenido, ¿no? Un poco de contenido. Yo todavía me estoy organizando en esto del contenido porque soy bastante nueva, aunque no lo creas. Ya pasé de los 50, no 50 y tantos, 50 y tantos miles de seguidores, estoy muy contenta. Y esto me está costando lo del contenido, porque quiero poner tantas cosas de mi trabajo, de mi diario, de mi diario que no pasen los límites, ¿sabes? Y quiero dar consejos, quiero decir cosas motivadoras, quiero, 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 quiero. Pero a la hora de organizarme es donde me cuesta porque, como sabes, soy mamá de dos. Eso es un hashtag que yo uso, madre de dos. Y espero que me entiendan, ¿no? Entonces, ¿sabes? Eso lleva tiempo. En este corto tiempo que llevas en las redes sociales, ¿qué consejo le darías a las personas que están iniciándose también en ellas? Bueno, un consejo, bueno, que es algo que también me digo a mí misma, es tratar de ser auténtico. ¿Ves? No es lo mismo que original. Si no puede ser original, si algo que estás diciendo o mostrando no es netamente tuyo, por lo menos trata de hacerlo tuyo, ¿sabes? Me hago entender, trata de hacerlo a lo uni. A lo mejor yo digo una frase o hago un reel, por ejemplo, para llevarlo ya a las redes, que ya hiciste tú, pero yo lo haría de manera diferente. Yo le pongo mi... Tu toque. Exacto, ¿entiendes? Y entonces eso es ser auténtico. Y yo les doy un consejo, les doy ese consejo, que traten de ser auténticos, siempre. ¿Para qué? Para que haya una marca. Muchas gracias por haberte llegado hasta acá, haber comentado esta experiencia, que puede ser, dices que corta, pero es muy basta, a pesar de que ya es poco tiempo. ¿Pero ya? Ya, ya se nos fue. Ay, pero yo quería más. Se me van acabando los datos, nosotros seguimos en redes. Y ha llegado el minuto 2, el momento de despedirnos. Pero antes déjame saber si este programa te gustó, si no te gustó, ¿cuál es ese tema que quieres ver la próxima semana, en próximas emisiones, aquí en redes? Recuerda que tienes un reto andando, así que tienes que mandar tu video. Yo ahora me voy a quedar aquí haciendo algunas fotografías que compartiré en mis historias de Instagram, con una encuesta para ver cuál es la que más te gusta. Y de paso, así practicas lo que te estuve enseñando en el consejo. Búscame en TaboSan. Nos vemos en el próximo Enredes. Y nos enredamos juntos.